Bueno, este directo y tal va a ser muy difícil este vídeo de hacer Pero vamos a ir yendo por partes Como yo os conozco Y sé que mis resumen me gustan de vez en cuando Vamos con lo último que se dijo Y lo repasamos, vale chicos El primero no se abrió Porque el primero es este, el que está grabando ahora es este, venga Razzle Ha sido cuarto Que será Tercero Quinto es Carlos Sainz que será cuarto Stroll será quinto Quinto Oco Será sexto Hamilton será séptimo Pieces será octavo Gasly será de noveno Hulkenberg décimo Vale Vale ¿Qué pasará? Primero, Bestappen en la primera vuelta de la carrera va seguramente a levantar a muchos coches No a tantos como quisiera No a tantos como quisiera pero si a bastantes Lo cual pues es alguna ventaja Buena ventaja o mala Pero es su ventaja Después Fernando que partirá segundo Tendrá O mira por Pérez O vea a Razzle Yo creo que si mira por Pérez Se quita a Razzle Y Stroll No sale tan Atrás de él Pero bueno Está Sainz Y demás Y luego Carlos pues lo tiene difícil Pero no imposible para llegar Todo dependerá De si Ferrari Contra la degradación Controla o no controla Si lo controla Tiene que luchar con el Mercedes Y con el otro Aston Martin que es el de Stroll Luego ya Ocon Alpin estuvo muy bien aquí Pero cuando ya se ponen todas las viseras de clasificar Va para abajo Vale Que más puedo deciros En el vídeo anterior pues teníamos el resumeniente Y ahora pues Vamos a pintar otro audio Bueno pues Eso es lo que había de posibilidad estamos siendo honestos y sinceros los audios son de mis opiniones sobre cómo fue la fórmula 1 ahora vamos a escuchar lo que yo pensaba de los últimos bueno la fiabilidad en Red Bull esperemos que pasa pero la fiabilidad se verá y veremos que pasa lo de Sarjet es impresionante porque ninguna vuelta con mi entrada pudo casi entrar en el casillero lo de McLaren es un poco triste pero el mejor McLaren Espiastri Espiastri es mejor McLaren que partirá octavo pero es un equipo histórico que se ve mermada sin situación porque no mejora y no va como tiene que ir McLaren tiene problemas William cae en la Q1 de esta carrera un William que yo esperaba que fuera mucho mejor y el mejor Williams fue decimoséptimo álbum vale y nada al Fatavri pues también se le ve relegado y nada estos son ingredientes para tener una gran carrera mañana con Hamilton y Russell teniendo que pelear con Carlos Sainz solo peleando contra la gente y nada y nada y Carlos ha perdido con Russell una décima bueno no entiendo bien el neumático en el primer sector el calentamiento el estado nuevo vuelta de preparación no preparación y como está claro que si las dos o tres décimas que te cuesta más posiciones que el año pasado que hay que tener cuidado pero lo bueno es que la carrera de mañana y que todavía podemos bueno Carlos que te responde pero bueno ya está algunos equipos no tienen que usar tanta puerta de calentamiento Ferrari sí sigue con esos problemas de calentamiento y eso le va a lastrear esta temporada si no la solucionan lo teman a Nero eso también en verdad para mí yo quiero también que Carlos progrese pero Carlos tiene que progresar sin peleando con Russell sin pelear con Russell y con los demás no llegas a ningún sitio tienes que pelear con ello hasta aquí mi análisis mañana por la tarde carrera disfrutad de todo y nada fin de semana con carrera clásico y demás así que cosas interesantes que ver mañana